¿Vos? ¿Pero vos estabas muerto? Estoy muerto, sí. Para todo el mundo, sobre todo para la policía. Es mi garantía de libertad. ¿Para qué me citaste? ¿Para qué querés que yo sepa que estás vivo? Tengo dos motivos. Uno, usted me tiene que dar una mano. Dos, usted no mató a mi madre. No, no es así. No, no, no. Ni se gasten decirme que no era así. Ni se gasten decirme que no era así. Porque me acordé de todo, en la selva donde estaba escondido. Le puedo decir el nombre del asesino incluso. Aldo Sirenio. ¡Aldo Sirenio! Eso es el pasado. Olvidate. No seas cobarde, no seas cobarde. Ya fue cobarde. Ya pagó con la cárcel por la culpa de mi tío. Ya está. Ahí se le vino la desgracia encima. Ahí Mercedes lo dejó. Y se fue con su hija en el vientre. ¿Qué? Morena Noemí. Hubo otro hombre en la vida de Mercedes. Y es el verdadero padre de Morena. Yo lo supe hace muy poco. Morena, ¿sabe esto que me está diciendo? Mercedes creo que todavía no se lo dijo y yo no me animo. No se anima. Yago. Morena, ¿sabe que estás vivo? Parece que los dos le estamos ocultando algo, ¿no? ¿Y si me estoy tratando de olvidar de Morena? Si espero un hijo de Tomás. Y están casados. Yago, te voy a dar un consejo. Alejate de esa gente. Sobre todo de Aldo Sirenio. Es muy peligroso. Aldo Sirenio me metió en la cárcel. A mí. No paró hasta verme en la cárcel. Trampió los análisis. Estoy seguro que tuvo que ver con el robo. Estoy seguro que tuvo que ver con la muerte de Adolfo. Ese hombre no paró hasta verme entre rejas. Y usted me pide que me olvide. Que me vaya. Yago, ¿qué piensas hacer? ¡Vengarme! Aunque me vaya la vida. Y usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar. Pero dígame. Yago, calmate. Calmate, por favor. Contraldo Sirenio no se puede. ¿Por qué no? Es un hombre muy poderoso. No tiene escrúpulos. Vos y yo no tenemos chance. No tengo ningún problema de enfrentarme solo a ese hombre. Solo, si es necesario. Usted me puede dar una mano. ¡Démela! No, no. Lamentablemente, no te puedo ayudar. Pero quedate tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. Yo me acuerdo de usted. Como una buena persona. Me acuerdo de su relación con mi padre. Cuando cuidaba en el jardín. Usted era buena gente. Yo confío en usted. Lo lamento, Yago. Yo confío en usted. No puedo serte útil. Disculpame. Está bien. Gracias, igual. Yago. ¿Cómo te fue? No me fue como esperaba. ¿Pero te encontraste con Cárdenas? ¿Y te va a ayudar? Es un tipo que está destruido, ¿sabés? Si se quiere ayudar, él mismo no puede. Aníbal. ¿Eh? Cárdenas me dijo que no es el papá de Morena, ¿sabés? Y encima ahora sabe que estás vivo. Eso no le preocupa, porque no me va a traicionar. Yo no estaría tan seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si vos me dijiste que averigüe y te conté que trabaja en un garito. Y ahí son todos muy tramposos, ¿viste? Para mí no es buena gente, Cárdenas. Aparte, no confío. En serio, no confío en él. Mirá, vas a tener que huir, Yago. Porque cuando se entere el comisario Fraga que está vivo, el primer lugar que va a venir va a ser acá. Te va a buscar por cielo y tierra. No me preocupa. Sí, pero Cárdenas sabe que vos estás vivo. Te puede denunciar, Yago. No, no me va a traicionar. Pero ¿sabés qué, hermano? En una cosa tenés razón. ¿En qué? Acá te estoy comprometiendo porque van a venir a buscarme acá. No, ¿qué? No, ¿a dónde? Me voy a ir, hermano. No voy a irte con mis cosas, me voy a ir en la moto, ¿está bien? Ni la moto, la moto te la dejo, ¿sabés? Cuidámela. Pero, Yago, yo por vos me juego, Yago. Vos tenés un hijo que está en camino. Pero no me importa. Vos tenés un hijo que está en camino y ahora vas a pensar en Rosalía. Y sí importa. Y vos lo sabés. ¿Eh? Te dejo la moto. ¿Tá? Cuidala. Y no me la haga difícil, hermano. Siempre va a ser bienvenido acá, ¿sabés? O que tenga a todos los policías encima. Aníbal. Salúdame a Rosalía. ¿Y a dónde pensás él? No. Yo estoy. Hola. Hola, Rosalía. Yago habla. ¿Tá Aníbal? Eh, sí. Para vos, Aníbal. Hola. Aníbal, ¿todo bien? Sí, todo bien. Acá está Roberto Cárdenas. ¿Qué? Yago, tengo que verte. ¿Para qué? Confía en mí. Encontrémonos cuanto antes. Está bien. Nos vemos en el mismo lugar del otro día. En una hora. Perfecto. ¿Qué quiere, Cárdenas? Decirte que cambié de idea y te voy a ayudar. ¿Me está hablando en serio? Odio a Aldo Sireño y lo mismo que vos. Bueno, entonces voy a tener que pensar un buen plan porque no quiero que este asesino se me escape. Espera, espera, espera un poquito. Antes que planees algo, hay algo que tenés que saber. Morena es su hija. ¿Eh? ¿Hija de qué? Aldo Sireño es el verdadero padre de Morena. Ella y vos son primos. Mercedes tuvo relaciones con él mientras era novia mía. Tenés que tener en claro que vas a luchar contra el padre de la mujer que amás.